Yo soy Patria, buenas noches. La seccional de tránsito y transporte de la Metropolitana de Cúcuta se permite informar que durante este fin de semana se movilizaron más de 40 mil personas sobre los corredores del ingreso y salida de la ciudad, donde se aplicaron más de 285 comparendos, de los cuales 7 se aplicaron por estar dentro o conducir con bebidas embriagantes. Asimismo, se realizaron 22 comparendos a vehículos que no portaban su técnico mecánica, de los cuales también 25 por destacar que no tenían licencia de conducción. Es de notar que dentro de estas actividades de control se realizaron tres capturas por uso de documento falso.